Los bomberos del Parque de Jerez han tenido que intervenir en más de 40 ocasiones para sofocar incendios en contenedores y basura acumulada en la vía pública por la huelga de los trabajadores de Urbaser. En el Distrito Sur tuvieron que cerrarse al tráfico varias avenidas por haberse levantado orbarricadas con los contenedores y la bolsa de basura. El Comité de Empresa de Urbaser se ha desmarcado de estos hechos durante los cuales los bomberos llegaron a ser apedreados por los vecinos para evitar que apagaran las llamas. El Gobierno Autonómico ha responsabilizado al Consejerio Jerezano de estos actos vandálicos y ha recalcado que no hay riesgo para la salud de la bolsa. Por su parte, el Ayuntamiento Jerezano ha condenado estos actos advirtiendo de que ese no es el modo de alcanzar puntos de encuentro entre las partes para cerrar el conflicto. Y ha advertido de que va a seguir trabajando para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos requiriendo la ayuda de la empresa pública Traxa en caso de que fuera necesario.